Ya estamos aquí de vuelta en una aventura más. A ver, pásale a esta a ver cómo te suena, Chama, para ver si te das de plata. ¡Por fin! ¡Tarará! ¡Hasta se nubló! 16, 17 aquí abajo, jovenazos. Desde la hacienda muy grande que se encuentra del otro lado de la presa, es increíble la cantidad de ruidos que hay aquí abajo. Te lo doy por si me empiezo a hundir, lo agarres y ¡ay, me barro! Esto lo sacamos con el Simplex. Y esta con el Exynok 600. Yo sabía que era una marca buena. Yo sabía que era una marca buena. Bueno, vamos a hacer más grande el agujero. ¡No, no, no! ¡No, no! Pero nos hicimos 64, ¿no? ¡Ay, de hecho ya lo vi! De hecho, ese está aquí en la superficie, miren. Ahí está, ahí está. ¡Sí! ¡Ahí, ahí! ¡No lo veo! ¡Me empiezo a escucharte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué tal, chamacones? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta en una aventura más. El día de hoy estamos con nuestros amigos Luis, que ya anda por ahí buscando su primera marca, chamacón. Acá anda el buen Emanuel, que se nos vuelve a unir a la aventura. Ya están buscando marcas. Y allá al fondo, Enrique, también ya buscando su primera marca, el chamacón. Ya lo agarramos. Ahorita vamos con ellos más de cerquitas. Jóvenes, pues el día de hoy venimos a una aventura a buscar algo. Si se fijan, es la primera vez en dos meses que nos movemos del punto de ahí arriba. Bueno, la aventura pasada nos dimos una caminada, ¿verdad? Pero andábamos caminando cerca de la presa. En esta ocasión, nos metimos al camino real. Entonces, vamos a ver si tenemos suerte, porque ya nos toca sacar otra medallita o alguna macuca. Sí, vaca, las vacas nos apoyan. Entonces, jóvenes, pues bueno, estamos aquí de regreso. Vamos a darle al camino real. Vamos a acercarnos a la hacienda, a una estancia que está más al fondo. A una parte que tiene algunas estructuras muy viejitas. Esas sí son de piedra, más, más, más viejitas. Entonces, confiemos que en todo el camino nos encontremos algún objeto bonito. Así es que, chamacones, vamos a darle y bienvenidos a una aventura más. Aquí, en Vander Detector. Yo allá de aquel lado hice uno yote como yo creo que lo máximo que pensaba mi detector de profundidad de unos 30 centímetros. Y una vil lata, una lata que me hizo sacar de aquel lado, escarbando entre el agua y el lodo. Y pitan rete bien. Vamos a darle. Miren, aquí tenemos una marca de corcholata. No, tenemos una marca que a lo mejor puede ser buena, de un 48. Vamos a ver qué es nuestra marca de 48. Aquí está, mírenla. Y es una corcholatota, jóvenes. Nuestra primera marca fue una corcholata. Tenemos un 13-14. Ahí se lo perdí. Aquí está. Ah, de hecho, creo que viene a la superficie. De hecho, viene aquí, miren. Ah, es un broche. ¿A alguien le faltaba su broche? Sigamos. Miren, jóvenes. Luis ya tuvo su primer hallazgo tecnológico. Vean lo que se encontró. Un ciclocomputador, ¿qué tal? De los que traen los ciclistas de montaña. Aquí seguramente alguien se cayó en el río y la corriente se lo trajo. Y ahí lo sacó. ¿Qué va, chamacón? Aquí tenemos un 15. Un 15 fijo. Vamos a ver qué sale. Ah, miren. Queda más divertido que un alambre. Aquí tenemos un 19, jóvenes. Vamos a ver si nos sale la primera piececita. Ah, ya salió. Miren. Una herradura. Sigamos, sigamos. 16, 17 aquí abajo, jovenazos. Vamos a ver qué sale. Ah, ya lo vi. Ya se sintió, miren. Es como una herradura. Es un fierrote. Miren. Ah, eran raíces. Pensé que eran esas raíces. ¿O son alambres? No, más bien son muchos alambres. Sí, miren, era esto. Sigamos, sigamos. Miren, jóvenes. Tuve aquí un 16, 17. Y dije, va a ser un fierrito normal. Y no se las grabé. Le metí el de este, le pegué. Y cuando vi la punta dije, va a ser una herradura. Pero ya que se está tardando más en salir, ya vi que no es una herradura, jóvenes. Miren lo que encontramos. Ah, sí es. Pensé que iba a ser una como guadaña. De esas que son para cortar alfalfa y así. Me sintió. Ay, bueno, otra herradura más. Aquí tenemos un 18, 19, pero la marca no es muy clara. Entonces, vamos a buscar. Y está bien duro, eh. Está bien duro. Está ya bajito. Ya casi llegamos a ella. Miren cómo sale ya la piedra pintada de rojo. Posiblemente sea óxido. Entonces, posiblemente sea un fierrito. De hecho, creo que aquí está. Ay, miren, de hecho eran alambres. Por eso estaba así. Bueno, continuemos. Tenemos un 64. Trabajo. ¿Se ve esto? Sí, miren, es esto. ¿Qué es? ¿A poco sacamos un anillo? No, no sé qué sea esto. Achis. Sí, miren, es esto, jóvenes. ¿Qué es? Ah, ya sé qué va a ser. Miren, es como una tapita. Es como una tapa de aluminio de una botella. Sí, por eso tiene hasta los vidrios. Miren, era así la corcholata. Y se rompió con todo y el envase. Ay, por un momento pensé que habíamos sacado nuestro primer anillo. Sigamos, sigamos. Miren, aquí tenemos una marca que se mueve muy raro. Ay, de hecho ya lo vi. De hecho, está aquí en la superficie, miren. Es esto. Un tornillo con su basecita. Miren. Sigamos. Más pa'l kilo, pa'l kilo. No, 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 no. ¿Escuchan? Todos los pájaros, todos los silbidos que hay. Es increíble la cantidad de ruidos que hay aquí abajo. Ya llevo un buen rato aquí haciendo este agujero y no se les iba a grabar. Porque me marcaba un 15, 16, muy en la superficie. Pero ya voy muy abajo. Entonces dije, vamos a ponerle las cámaras a los amigos. Para que me acompañen en este hallazgo. Ya que estoy haciendo bastante ejercicio. Ah, miren, creo que ya salió. Miren, la ventaja es que me traje mi palita de la playa. Así es más práctico. Ya casi sale. Pero no sé si esté pegada a estas paredes de acá. Pita muchísimo. Sigo sin verlo, amigos. ¿Era este cuadrito? ¿A poco era este cuadrito? No inventen. Vean, tremendo agujero. Vean, comparado a mi plato, casi entra todo. O sea, así entra y baja como 15 centímetros. Híjole. Este cuadrito de fierro nada más. Sí, pajarillos. Sí, pajarillos. Era un cuadrito de fierro. Miren, hasta llegó una vaca. Ya vení a ayudarme. ¿Saben algo? Sí me cansé. Sí me cansé. La tierra estaba un poco dura. Y fue, va a ser el hoyo muy grande. Sigamos, sigamos. No olviden tapar sus agujeros, amigos. Porque recuerden que pueden pasar los animalitos. Y pueden tropezarse o algo y lastimarse. Y luego, pues ya ven, nos empezamos a quedar sin poder entrar a este tipo de lugares. Sigamos, sigamos. Los demás ya los perdí de vista desde hace como media hora que no los veo. Ando ir allá adelante. 47.64 Ya casi llegamos. Que sea algo que valga la pena, por favor. Ah, ya salió. Ay, miren. Una tapa. Una tapa. Híjole. Ah, bueno, sigamos. Uh. La tapa del agujero. Y vamos a seguirle. Luis ya sacó aquí algo. Parece ser. Tiene forma y parece ser monedita. Vamos a ver. Luis, estoy toda la suerte el día de hoy. Ay, le digo. Uno, como quiera, está acostumbrado a sacar fierros. Pero esperemos que Luis sí saque algo. ¿Se alcanza a ver la marca? Mira. Ay, qué buena onda. Puede ser así una monedita, un botoncito. Sí, es una monedita. Ay, qué chido. Puede ser una Josefita. Una Josefita. Sí, ya se ve el colorcito clásico de las Josefitas. Ay, qué buena onda. Ahí está. Josefa. La innombrable. Bueno. Ya al menos salió una Josefa, jóvenes. La verdad. Yo sé que todos les salen. Pero la verdad es que no. No es tan fácil sacar una Josefa. Ay. A darle. A darle. A darle. Esa marca nos... Nos acaba de dar energía después de haber sacado tanto alambro y fierros. Entonces, vamos por las macucas. Vamos por las macucas. Aquí tenemos nosotros un 35-36. Me gusta la marca. Porque es muy distante a la de una corcholata. Podría ser una pull tap. Aunque normalmente suenan en 25-26 las pull taps. Entonces, la verdad, sí me mueve esta marca que está aquí abajo. Sí me mueve, jóvenes. Vamos por la de la suerte. Vamos por la primera. Vamos a ver cómo se asoma nuestra primera monedita. O medallita. Ya salió. Ya salió. Ya salió. Vamos a ver dónde quedó. Aquí está. Ah, miren. Aquí está. Ya lo vieron. Un casquillito, miren. Un casquillito de una balita. Miren. Antes de tapar el agujero le paso el detector. Y suena, miren. 33, 22, 59, 52, 49, 60. Esa es una marca buena de moneda, jóvenes. ¿Por qué no está chillando como si fuera corcholata? Tal vez aquí sacamos nuestra primera moneda. A esta sí le tengo fe. A esta sí le tengo fe. Y más porque salió el casquillo de la balita esa. A un ladito. No sé si ya salió. Pero ya suena aquí abajito, miren. No. Estamos a nada. Estamos a nada. Ay, me estoy echando toda la tierra. Híjole, que se ve algo plateado. No me la creo. Ya se vio. Ya lo vi. Miren. Miren lo que sacamos, chamacones. ¡Sí! Un anillito. Sacamos un anillo, chamacones. Yo sabía que era una marca buena. Yo sabía que era una marca buena. Vamos a ver si... textura brilla. No. No, no es de plata. No es de plata, pero... ¡Sacamos un anillo, jóvenes! ¡Sí! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! No se le ven marcas ni nada, pero estoy muy feliz. ¡No manchen, qué chido! A un lado de la marca de la balita. Yo sabía que este... Esta marca era buena. No era una corcholata. Por fin. Por fin tenemos un anillito. Ahorita voy a desaparecer aquí. Tenemos un 65. Pero creo que va a ser una corcholata. Pero puede salir una monedita. No, eso es una raíz. Está aquí abajo. Sea lo que sea. Viene aquí. ¡Ah, miren! ¡No manches! ¡Sacía una moneda! ¡Ah, pero es de un peso! ¡Ah, pero es una moneda! Por un momento cuando vi que brilló, dije... Y le pegamos a una de plata. Pero no, saqué una de un pesito. ¡Ay, miren! Y es de los que dicen nuevos pesos. Esta es muy viejita. Miren. De 1993, chamacones. ¡Qué bueno que se los grabé! Una moneda de un nuevo peso de 1993, jóvenes. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sigamos, sigamos! Aquí tenemos también otra marca baja. Pero se llega a subir hasta 65. A lo mejor es otra monedita. Ay, perdón. Creo que ustedes no ven ahora, amigos. Lo siento. Ya sé dónde los voy a poner para que ustedes vean. Aquí, miren. Aquí los voy a acomodar. Miren. Ahí ven muy bien. Ahí ven muy bien. ¡Narananana! Así puedo trabajar aquí. ¡Narananana! Bueno, vamos a hacer más grande el agujero. ¡Narananana! ¡Ajá, me sentí como He-Man! Pura fuerza y musculatura. A ver. Ya pito. Ahora sí ya pito, amigos. Se divierten, se divierten. Suscríbanse, chamacones, al canal. Píquenle like al video. Échenme la mano, por favor. Échenos la mano aquí a toda la comunidad. Tengo que salir yo mucho más grande, jóvenes. Esto va para largo. Es que está dura la tierra. Ay, saqué hasta chispas. Se vio una chispa. Saqué hasta una chispa. Le pegué una piedra. No, ya no quiero que vibre allá abajo. Ay, es esto. Ay, es una... Es un fierro, nada más. Es una varilla. Ay, es una varilla. Miren, era una varilla. Este fierrito. Híjole. Cómo nos hizo pelear este fierrito. Ay. Uf. Bueno, sigamos con los demás. Apenas se los había alcanzado y ya se me volvieron a ir. Aquí está. Ah, están de otro lado. Pues... Ahorita vemos por dónde le cruzamos. Y es que yo pensé que se habían cruzado para acá. Yo dije, no, ya deben andar allá en la hacienda. No, empezó por la iglesia. Cuidado. Básame si tienes tu detector o algo. Ah, sí, ya la libré. Gracias. Sí, dije. Te lo doy por si me empiezo a hundir. Lo agarres y de ahí me barro. Ja, ja, ja. Ah. Uf, la aventura. Y las sacaron bien pegaditas. Ah, qué monedón. Muy bien, chamacones. Nos están cediendo el honor de sacar la monedita. Vamos a ver. Y creo que esto es platita, jóvenes. Esto va a ser platita. Esto es platita. Es un Morelos de plata. Un peso Morelos de plata. Y la que ponga... Miren, chamacones. Una de plata. ¡Yi! Ese fue con el... X10. ¿Ese fue con el... Con el Quest X10? Simplex. Con el Simplex. Esta la sacaron con el Simplex. Y esta con el Equinox 600. Miren, chamacones. Aquí vamos a ver. La del Equinox 600. Aunque la verdad... Ah, ya la vi. Esta acá. Esta sí se ve luego, luego. Dañadilla. No, es igual. Esta también es igual. Otro Morelos también. Y parece ser de platita. Platita, chamacones. Bueno, ya ahorita nos desmentimos. Pero yo estoy... Estoy 99% seguro que es... Que son de plata. Se parecen a la mía. Salieron dos. Ahí prácticamente. ¿Qué tal, chamacones? Vean nada más el poder acá. Vamos. Ya me voy a juntar más con ellos, chamacones. Necesito... Fíjense, yo allá sacando fierros. Y acá están las monedas y de plata. No, es que hasta en el peso se siente luego, luego. Sí, no. El color, el brillo que tiene. Ya les dimos que llegué. Ya la saqué. Y me la da aquí. Pero la verdad es que no veo nada. Y me da 81, 47, 30, 52. Ah, ya lo vi. Es algo súper chiquitito, miren. Una balita. Un diabolo, miren. Por eso nos da esa marca. Mugres, cositas, ¿cómo suenan? 64, 58, 46, 47, 60. Y el tono me gusta porque no se oye chillón como de corcholata. Entonces vamos a ver si tenemos ahora nosotros la suerte de sacar una moneda. Aquí. Aquí. ¿Sí ven? Sí, ahí ven. Tienen toda la perspectiva, amigos. Vamos a ver. Deseenos suerte. Vamos a ver si es cierto que pasaba ahí esto. Sí, está aquí. Pues vamos a ver si la suerte está de nuestro lado. Ahí. Está súper duro. Está súper duro. Y lleno de raíces. Los voy a cambiar de vista. Creo que aquí. Con este y este para abajo. Ahí así. Ahí está, chamacones. Ahí. Y ven, ¿verdad? Sí. Según yo, ahí tiene toda la perspectiva. Este va a estar muy hondo. Este va a estar muy hondo. Este va a estar muy hondo y muy cansado. Y hay que hacerlo con cuidado porque no le quiero pegar. ¿Qué tal que va siendo una macuca? Que no le queremos pegar. Se me está cayendo la herramienta. ¿Por qué viene abierta esa bolsa? A ver si no se me cayó nada más. A ver. A ver, esto está así. Y luego. Creo yo que voy a poner esto acá. Porque aquí nos vamos a llevar un buen rato. A ver, Luis, pásale aquí. A ver cuánto te da esa marca. Es que me brincan todas mis marcas. Pues marca bien. 55, 60. ¿Marca bien? Bueno, a ver. Vamos a estar durísima la tierra. Ah, ya por fin ya le detecté el pinpointer también. Ya, ya le detecté el pinpointer. Sí, está durísima la tierra. Sí. Ahí está, ahí está. ¡Sí! ¡Ahí, ahí! ¡No la veo! ¡Me dejas meticharte! ¡Ah, es que me lo tira! ¡Ahí está! ¡Ah, y medallita! Es medallita. Sí. No es colonial, creo. Pero es medallita. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué chido! Yo sabía que la marca era buena. Una medallita. Y fíjate, andaba por aquí, y le di, y dije, no, tal vez pegado a los árboles. ¡Tic, tic, tic, tic! Sí, pita va bien. Estaba bien. 55. ¡Ay, qué chido! ¡Qué chido! Miren, chamacones, aquí está la medallita. ¿Qué tal? Ahora vamos a ver qué es, porque está muy, muy sucia. Esta la voy a limpiar con agua. No, creo que con el puro dedo se está quitando. Déjenle hecho agua. Déjenla limpio, ahorita se los enseño. Ya le echamos agua. Ahorita Luis nos prestó el cepillito. El de teflón. Para no rayarla. Entonces vamos a ver si se le puede quitar un poco esto. Sí se le está cayendo, ¿eh? Pero está bastante, bastante pegado. Miren. No les alcanza a ver bien. Pero bueno, ya ahorita la limpiamos ya con calma. Y se los enseño para no gastarnos toda la batería. ¿Qué tal, chamacones? ¿Se están divirtiendo? Espero que sí. Porque estoy haciendo muy cansado esto, pero la aventura está siendo buena. Ya ven todo lo que llevamos. Las monedas, el anillo, la medalla, la otra moneda. Balitas, casquillos, el ciclocomputador. Este es muy bueno. Si prende, Luis ya la hizo para su bicicleta. Conectarle sus sensores. La verdad es que agradecemos el día de hoy venir prospectando sobre el camino real. Y hemos sacado, pues ya ven, varias cosas interesantes. Ya es casi la una de la tarde. Sí, se nos ha ido bastante tramo de la mañana. No son muchos hallazgos, pero han sido algunos muy buenos. Espero que les esté gustando el video. Amigos, ya saben, suscríbanse al canal. Denle like. No les cuesta nada picarle ahí a la manita. Ya saben que eso, eso de verdad nos ayuda muchísimo. Le mando saludos a toda la banda. Ya les pasé hace rato la sección ahí en la barrita de abajo, en la barrita. Todos los saludos que le mando a toda la gente que siempre nos comenta. Siempre dan like. Siempre nos apoyan. Nos comparten. Ya saben que les doy muchas gracias. No les mando los saludos personalizados de uno por uno porque no terminaría en el video. Y se nos iría una hora mandando saludos a toda la gente. Entonces prefiero ponérselos ahí abajo. Pero saben que les mando los saludos a todos. Ustedes saben quienes siempre me escriben. Ustedes saben quienes son a los que siempre les mando saludos. Y vamos a ver si con esa misma suerte y esa misma energía que me transmiten. Tenemos suerte de sacar a alguien de los cuatro. Obtener más piezas muy buenas. Así que vamos a darle. Porque el sol está bien genial como siempre miren. Y saben que? Vean esa nube. Empiezan a aparecer nubes y esas son nubes de agua. Entonces a lo mejor llueve en la tarde. Vamos a darle jóvenes. Con esta bonita vista entre los árboles. Y las chicharras. Que están con todo lo que dan las chicharras. Anunciando o pronosticando lluvia. Entonces pinta que ya vienen las lluvias. Por fin. Aquí. Ah de hecho ya la vi. Ahí se ve. Vamos a ver qué es lo que sacan chicharras. Miren. A ver si nosotras josetitas. Que es un. No, trae el águila de. ¿Un monograma? Un centavito monograma. Estas monedas como están bonitas. Un monograma. Y aquí a un ladito la otra. Ahí estamos, grandecita. Una cuartilla de Zacatecas. Ay, no manches. Está bien enterita. A ver si la chamacombre está en la. Wow. Ahí están estas dos. Una cuartilla de Zacatecas. Nunca había visto en mis manos una tan completa. No manches. Se ve bien clarita. Está muy limpia. Sí. Qué bonita está. Oye. Ah, qué chido. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Están saliendo. Están saliendo. No, creo que voy a cambiar el mío por un simplex. Mira, a mí me salió ahorita esta navaja. Me la encontré. Ay, qué va. Sí, está muy bien conservadito. Está muy bonito. Pues hoy ha sido día de moneda, chamacones. De medallas y demás cosas. Está siendo un día muy bueno. Muy bueno. A darle que ahorita viene lo mejor. Es alto. Vamos a aprovechar. Hay que meterle turbo a esto porque ya llevamos mucho rato, pero hay que aprovechar hasta el último minuto. Vamos a hacer la búsqueda de la macuca. Otra marca y monedita. A ver, vamos con Luis. Antes de escarbar nosotros aquí, vamos a dejar esto aquí para que no se nos pierda la marca. Vamos con Luis a ver qué sacó. Un centavito porfiriano, tal vez. Es probable. Ahí está. Ah, no, es Josefa. ¿Josefa? Es como le vi la águila. Dijiste, a lo mejor y por el tamaño. Una Josefa. La inmortal. La inmortal Josefa. Ay, ojalá y me saliera una Josefa a mí. Aquí está la Josefa grande de 1953, miren. Brinca, brinca. Mira, chamacón, ¿qué va? ¿Qué va? Una más. Una más a la cuenta, una más. Ahora nosotros vamos a esa marca que tenemos ahí pendiente. Primero la marca me daba 10. 10 y 9. Y le limpié arriba y ya me da 12, 17. 15, 68. Ese 68 y 26 que nos aventó fue lo que me hizo darme a la tarea de escarbar. Ya está sonando el pinpointer. Ya se alcanzó a detectar. Pero muy profundo, eh. Muy, muy profunda. Yo creo que ya está casi de las últimas que les estoy grabando. Porque la batería ya no me va a alcanzar para muchas, muchas, muchas más. Porque como se las estoy grabando todas. Si mi madre les grabara, cuando las saco, miren, podía grabar unos 100 hallazgos. Pero lo chido es que vean cómo se cansa uno de hacer los agujeritos. Es que ya estoy abajo. Pero no me deja. Debería haber unos picos diferentes. Vamos a pegarle desde acá. Al cabo ya como hicimos el agujero ya va a estar muy fácil llegar a esa profundidad otra vez. Ya anda afuera, miren. De hecho ya lo sacamos. Miren, miren aquí. Miren, aquí viene. Creo que sí es algo. Ay, no es cierto. Fue un llegue plano. Pensé que era una macuca. Ah, me emocionó. Ah, ya lo vi. Es esto, miren. Una grapa de lienzo. Una grapa de lienzo. Ay, sigamos. Aquí tenemos un 36. 36, 24. Es de que está más en la superficie. Acá. Ya está allá abajo. Ya suena allá abajo. Vamos a ver qué nos sale en este 36. 24, amigos. Pachangueros que me acompañan en esta aventura este día. Se nota que no me he cansado, ¿verdad? Se escucha en el tono de mi voz. El día de antier fui a hacer un video para mi otro canal de bicicletas. El canal de MTB a tope. Y me fui a caminar un cerro porque fuimos a grabar unas rampas. Un amigo que iba a brincar en unas rampas. Y fue a subir un cerro que está como 4 kilómetros de pura trepada. Y luego hacer las grabaciones con todo el equipo cargando todas las cámaras. Y luego bajar. Entonces, aún no me repongo. Y ya andamos aquí. Miren, otra vez. Lo que es el vicio. Vamos a ver si... Ya salió. Ya salió. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya está aquí. ¿Será esto? Ah, miren. Había una moneda. Sacamos una moneda. Ay, por fin. Por fin. Hasta se nubló. Iba a llover. Al principio pensé que era esta. Pero no, más bien aquí estaba pegada. Y aquí está, mírenla. La monedita. No sé qué es. Puede ser un centavo porfiriano por el tamaño. O una cuartilla. Vamos a ver. Ay, qué felicidad. Ay, no alcanzo a ver. Está muy llena de lodo. ¿Por qué creen que nos gusta venir a buscar aquí cerca del camino real? De la estancia. La conexión del río. Porque aquí no salen cosas. O sea, ya ven todo lo que llevamos el día de hoy. Qué buena onda. Qué buena onda. No puedo limpiarla, amigos. No puedo ver qué es. Pero ahorita le damos una limpiada con agua junto con la medalla. Y les muestro qué es lo que sacamos. Amigos, gracias por seguir aquí en la aventura. Gracias por seguir en el video hasta este momento. Ya casi terminamos la aventura el día de hoy. Pero miren, les quería mostrar esta represa. Es una de las represas más antiguas que tiene todo este segmento. Desde la hacienda muy grande que se encuentra del otro lado de la presa. Hasta una de las haciendas más antiguas de Aguascalientes que están aquí al fondo junto a los arquitos. Entonces, este era todo el cruce del río. Y aquí había una estancia muy grande. El ranchito que les enseñé hace rato. El tal se encuentra allá al fondo. Entonces, el objetivo del día de hoy era barrer hasta acá. Y ahorita ya vamos a empezar el regreso. Vean cómo se está nublando. Qué comparación del cielo azul y las nubes blancas como algodones que les mostré. Ahorita, miren, ya son grises. Ya está muy nublado el cielo. Entonces, había nubes de vapor con bastante... Pues sí, verdad, todas las nubes son de vapor. Bueno, me entendieron. El punto es de que había nubes que sabía que eran completamente de agua que iba a llover. Y ya no tardan en empezar a caer las primeras chispas. Por eso, estamos a punto de regresar. El regreso a los coches. Porque es un largo, largo camino hasta allá. A ojo de buen cubero. Han de ser unos 3, 4 kilómetros. Que tenemos que regresar caminando aquí entre los senderos y entre los árboles. Así que, pues ya vamos a ir con los demás. A ver si ya sacaron más cositas. Y empezamos el camino de regreso. A ver, chamacón. Es uno de 100 pesos. Qué carranza. Qué carranza. Eh, qué va bueno, bueno. Ya está para la colección. Ay, chamacón, qué va. Qué chido. Lo que acabo de sacar ahorita lo vi, chamacón. Es, miren, nada más. Una de un mesito de un centavo. Qué tal. Y ahorita aquí ya le va a salir la macuca. Ya con esa nos va a dar el adiós. Un casquillo. Eh. Je, 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 je. Un casquillo. Y vamos con Enrique, chamacón. Ya, ya íbamos de regreso. Ya nos vamos hacia los coches. Por en el camino, miren, más saliendo cosas. Una medallita colonial. ¿O qué? Ay, no, pensé que era colonial. No, la vi así. Dije, wow. Pero sí es platita. Parece platita, pero... Pues hay que limpiarla bien y ver si no es de aluminio o de platita, pero... Sí suena bonito, eh. Pero está muy bonita. A ver, pásale esta a ver cómo te suena, chamacón. A ver si te das de plata. Está muy alto, muy chillón y alto. El aluminio no me pita así. ¿Qué va? Pues ya terminamos, jovenazos. Miren, aquí tenemos lo que se encontraron nuestros amigos. El buen Luis, Emanuel y Enrique. Vean todo lo que sacaron. La verdad, si no lo veo, no lo creo. O sea, es bastante. Ustedes han visto cuántas veces hemos bajado allá a buscar cerca del camino del pantano y sacamos cosas, pero hoy se lucieron estos chamacones. Vean cuántas moneditas. Cuartillo de Zacatecas, Carranza de 100 pesos, Morelos de 1 peso. Tenemos la duda si es de plata o no es de plata. Creemos que sí, pero de todas maneras vamos a checar eso bien. Bien, Josefitas que no pueden faltar, grandes chicas, el maicito, los de 20. Esta medallita que sacó el último, este Enrique está súper genial. Tal vez también sea de plata. Está algo pesadito, entonces creemos que es de plata. Más de Carranza, Josefas, 20 centavos, pirámide. Otro cachetón aquí, miren, otro de 1 peso. Estos Josefas que están por acá de este lado. Un poquito de basura, fierritos y el ciclocomputador. Bueno, jovenazos, pues muchas gracias. ¿Qué tal les fue hoy? ¿Qué tal se la pasaron? Pues bien, de lujo. De lujo. Nos vemos todavía con ganas de seguirle. Pero ya hay que irnos a trabajar. Sí, hay que partir. Hay que partir, jóvenes. Entonces, pues vámonos. Esperemos que les haya gustado la aventura. Ahorita les voy a mostrar las otras piezas que faltan por ahí porque ya las guardé. Pero ahorita despedimos el video. Mientras nos despedimos de nuestros amigos chamacones, muchas gracias. Y pues nos vemos en la siguiente aventura. Perrón. Vámonos, jovenazos, vámonos. Bueno, ya estamos aquí. Y vamos a ver el resto de las piezas que nos faltaban. Que eran las que yo saqué. Pues ya las conocen, jovenazos. Miren, sacamos mucha basura. Muchos alambres, pull tabs, corcholatas, fierros, clavos. Este fierrote que como hicimos un mega agujero para poderlo sacar. Increíble. Herraduras. Pero miren, hoy tuvimos el talento. Y nos trajimos estas tres piezas buenas. La medallita, que ya la limpie, pero no se ve mucho. La voy a limpiar más para ponerles la fotografía cuando saco la medalla. Esta, creo que va a ser una Josefa. Aunque todavía no la encuentro mucha forma. La limpie, pero también no le dio mucha forma. Y el anillo. De ahí en más tenemos el peso nuevo de 1993. Los dos casquillos y el brochecito. Bueno, esperemos que se hayan divertido amigos. Que hayan disfrutado de los paisajes. Las vistas que les trajimos. La compañía estuvo increíble. Ya vieron como se fueron los demás. Sacaron un montonal de piezas. Que buena onda, que buena onda. Se me acabó la batería de la GoPro. Justo cuando estaba acabando el video. Pero bueno, miren. Tengo el celular y aquí les hago el cierre del video. Amigos, pues nada más. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por darle like. Yo sé que le van a dar like a este video. Los que no se han suscrito, suscríbanse chamacones. Hay buen contenido aquí. Vienen buenas aventuras. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente aventura. A ver qué depara el destino. Ya veremos si vamos nuevamente a buscar ese camino real entre las haciendas. Vamos a la orilla donde estaban las casitas antiguas destruidas de piedra. O seguimos explorando la zona como la gran travesía. Que nos aventamos el otro día de 8 kilómetros. Caminando por un montonal de lugares. ¿No la han visto? Aquí arriba les dejo el link para que vayan y la visiten. Bueno amigos, pues muchas gracias por ver el video. Espero que nos veamos aquí la próxima semana. No olviden darle like. No olviden dejarme su comentario. Escríbanos. Saben que nos gusta leer sus comentarios. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el destino de la siguiente aventura, chamacones. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!